Y lo bueno es que también nos puede ocupar el teléfono el día de hoy para saber las tremendas recetas que nos trae siempre Ramón con su cocina vegana. Le damos la más cordial de las bienvenidas. ¿Cómo estás? Ramón Zavala, ¿cómo estás? Más sonriente que nunca. Usted parece que tuvo un buen fin de semana. ¿Cómo estáis, Ramoncito? No, el sábado tuvimos un gran invitado acá en la ciudad, un nutriciólogo vegano que venía de Concepción. Y tuvimos el agrado de hacer charlas gratuitas. Qué bueno. ¿Dónde estuvieron? Estuvimos ahí en la Casa de la Juventud, ahí en Sucre, frente a la... ¿Ah, mi casa? Ah, no, no. Frente a la casa, frente al Teatro Municipal. Ya. Así que lo importante es que tuvimos pocos, digamos, pocos días para publicitar, pero fue hasta... Oye, ¿estuvieron como animallibre.org? O-R-G. 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 No, pero se da lo mismo, ¿no? Da lo mismo. Es lo mismo. Ya, punto O-R-G. Es que lo que pasa es que la Catita está a la falta de estudiar inglés. Sí, sí, po. Ingliski, o sea, usted sabe Open the Window, Open the Pencil. El Mega tiene luchos caras, nosotros vamos a tener a la Cati aquí. A Cati, obvio. Of course. Oiga, ¿hoy día qué tenemos? Mira, estas vamos a hacer empanadas. ¿Ya? De soya. Al concursito de inglés. Ya. Online. Lo importante es que también esta semana vamos a estar participando en el campeonato mundial de bodyboard. Ah, de festival. ¿Ya? Sí. Y vamos a estar trabajando también el fin de semana en el Expo Arte, Reciclaje, Arte, Diseño y Reciclaje. ¿Dónde va a ser eso? Esa es donde está la Avenida Brasil. Ah, qué bueno. Donde está el edificio de la Corte. Oye, ¿van a estar en el campeonato de bodyboard? Sí, vamos a tener un stand informativo para... Qué espectacular. Para cualquiera. Porque los deportistas les hace bien comer rico, comer sano. Sí, más que eso es para, digamos, que sigan protegiendo también ellos. A los animales, claro. La naturaleza, porque el mar también es parte de la naturaleza. Uy, pero ellos son súper pros. Por eso, los vamos a apoyar en ese sentido. Qué bueno, Ramón. Para nosotros también es importante que ellos sigan, digamos, manteniendo el mismo lugar donde ellos hacen el deporte. Oye, Ramoncito, entonces nos vamos a poner en onda para el 18 de septiembre. Esta es la previa de la empanada. Sí, ya estamos, ya comenzamos. Este mes de agosto nuestra intención es esa. Traer recetas que son ligadas a la chilenidad, pero al estilo vegano. ¿Y si es chileno? Es bueno. Pastel de choclo. Pastel de choclo. Ay, qué rico. Pastel de papa. Humita. Todas esas cosas las vamos a empezar. Ya, pues dele entonces, démole. ¿Qué hacemos? No sé si está la receta lista, pero... Yo me remango. Yo creo que sí. Lo importante es que vamos a empezar primero a hacer la masa, ¿ya? Ya. La masa es súper simple. Vamos a utilizar harina sin polvo. ¿Qué vamos a necesitar? Harina sin polvo, exacto. Ya. Vamos a utilizar harina sin polvo, un poquito de aceite, sal y un poco de agua. Eso es para hacer la masa. Mire, y vamos a estar en la cámara de Don Johnny John. En este caso aquí ve la salsa de soya, también la vamos... Ese es para el... Para el sabor, para el color. Por favor, eso lo utilizamos nosotros para el pino. Ah, perfecto. Para el pino se usa la salsa de soya. Ya, entonces, vamos a utilizar... Vamos a utilizar... Preparamos la receta. Sí. Harina sin polvo. Sin polvo. Vamos a usar dos... ¿Dos porciones? Dos porciones. Siempre dos porciones por una de agua. ¿Ya? Ya, eso puede ser dos tazas. Dos tazas. Ya. Dependiendo la... En el carro que nos tomamos nosotros acá, sí, pues son esas tazas... Sí, por eso te traje esta acá. Es una taza de... Ah, tazita. Tazita, exacto. Ay, me pegué. No se pegué. Se pegaba, sí. Tan masoquista que era. Ya. Entonces, tenemos dos. Dos tazas. Dos tazas completitas. Yo les ordeno acá, no se preocupen. Vamos a utilizar una de agua. Agüita fría. Agüita fría, exacto. Cocida de preferencia. Este agüita que es purificada. Purificada. Vamos a utilizar... Este es pimentón rojo en polvo. ¿Ya? Para darle un sabor y un color para que no quede tan blanca. Es barato... Sí, en los supermercados se encuentra. En la Vega Central también lo pueden encontrar. En la Vega yo loco. Venga, para acá, Juni. Mire, mire, mire. Oye, da una consulta. ¿Es lo mismo que el paprika? ¿No? No. Ah, ya. Harinita. Harinita. Sí, sí. Se compra así como... Disculpa, ¿en el agua se le echa el pimentón? Sí. Ah, mira, Juni. Ahí está. Ese es secreto, me parece, ¿verdad? Es que para darle un mejor sabor. Ya. No tenía idea que se hacía así, Janito. ¿Y tú? No, tampoco. Me traje la que estaba nueva. No importa. Aquí es todo es portáneo, así que... Viene con todas las cosas nuevas el Ramoncito. ¿Ya? Estará abierto, ¿sabes? A ver. Así. Sí, está abierta. ¿Cuánto es sal? Teniendo la bio-sala. Una pizca de sal, dependiendo del gusto de cada uno, ¿ya? Ya. Pues acá. Le pegamos la revolvía. La revolvía con cuidado. Cualquier cosa cae en el agua. Entonces, la idea es que no se hagan grumos con el... No me da miedo a mí. Sí, a mí igual. Sí, porque el Ramón tiene problemas con el agua. ¿Sabías tú? Siempre le echa más agua lo que debe y al final... Ay, yo creí que tenía problemas con el agua que no se bañaba. Ah, no. Jamás. Somos acuáticos. Ahí. Ahí. Ya. Entonces, aplicamos sobre las dos tacitas de harina. Aplicamos una taza. ¿Una taza? O menos de una taza. ¿Y acá lo revuelve con este? No, vamos a usar este. Ah, ya. Porque cuando uno revuelve con... La harina nunca se debe revuelver con esto. ¿Por qué? Con una cuchara de metal. ¿Por qué? Porque se corta la harina. No. Ah, mira, otro dato. ¿En serio? Tiene que ser de madera o plástico. Ah. Ya, entonces, la idea es que esto después va tomando consistencia y después lo vamos, digamos, a amasar acá para hacerlo. Le falta agua. Hágalo con cuidado. Ya. ¿Viste? ¿Es tierra, bol? Ok. Mi mamá hizo... El fin de semana hizo mayonesa casera en la casa. Ya. Y estábamos conversando de que... Me dijo que había visto después la repetición del programa donde estuviste tú con el tipo de la mayonesa de suya. La veganesa. Así que... La veganesa, exacto. Claro, así que le comenté y me decía, pero de verdad, rica, de verdad, hay un local, no puedo pasar el nombre, pero hay un local que se hay que la da... Es como... No es opción. La mayonesa que ocupan es la soya. Sí, pero hay que tener cuidado porque algunos locales utilizan la leche... ¿Normal? Normal, pero pulverizada parece que se... ¿Ya? Pero al final es leche. Lo otro, la que utilizamos es de almendra. Es de almendra. De almendra o de soya, pero tiene que ser vegetal. ¿Qué es más cara? Es más cara. Es más cara, pero más rica. Exacto. Es pro-animal. Exacto. Es lo que es la intención de nosotros. Claro. Así que me comentó, así que vamos a hacer en la casa. Sí, pues ahí uno va, digamos, los ingredientes los va cambiando. Uno puede usar, digamos, albahaca, puede usar aceituna. Uy, ¿está dura esta cuestión? Sí, pues ya está agarrando forma la masa. Entonces reiteramos para la gente en la casa, para que tome nota. Entonces son dos tazas de harina hasta el momento para hacer la masa de la empanada. Exacto. Dos tazas de harina. Por una de agua, siempre. Por una de agua, ¿no es cierto? Si le quiere, agreguele pimentón en polvo, que le va a dar un color y otro sabor. Y una pizca de sal. Claro. Una pizca de sal. Y a mí me sale a gusto. Se entretiene la... La Cati. Me encanta la cocina a mí. Vamos a explicar cómo se hace el pino. ¿Ya? Entonces, para el pino vamos a utilizar cebolla, zanahoria, pimentón rojo. ¿Ya? Todo esto, la idea es picarlo. Finito. Cuadrito o corte de juliana, también también se puede. Juliana, qué mala eres. Ya. Todo eso se echa a hervir, que diga, se echa a freír en un sartén. Ya. Por unos, no sé, dos minutos hasta que la cebolla se vuelva transparente. Correcto. Eso se llama caramelizar la cebolla. Exacto. Y ahí le echamos, digamos, una taza de... o una porción de esta más o menos. Ya, una taza. De soya deshidratada, así tal cual está. Pero esto sí, cuando esto usted la echa a un vaso, a una taza, lávela. Siempre. Claro, siempre se echa en un vasito de agüita y la deja... No, la lava nomás. Ah, ya. La puede echar en un colador y lavarla. Porque esta igual trae un polvillo. Yo la echo en una taza. La echo en una taza, la dejo un ratito. De hecho, la hago con agua caliente, si estará bien. La echo un ratito y después la cuelo con un colador, chicos. Me repotingo, me repotingo, dice el Yoru. Un poquito de aceite. Un poquito de aceite a la masa, ojo. Para que ahí no se la tiene muy pegajosa. Ramoncito, esas porciones que estás dando, ¿para cuántas empanadas alcanza más o menos? Más o menos para seis, dependiendo del tamaño. Ya. Puede ser de seis a diez. Ya. Ya. Entonces teníamos, para hacer el pino, vamos a utilizar pimentón, cebolla, zanahoria. Ya. Soya. Todo eso lo echamos a freír. Mira esa la diferencia con el pino normal, que acá le aplica zanahoria. Sí, puede ser cualquier otro, digamos, vegetal. Ya. Lo importante es darle contundencia. Ya. Entonces todo eso lo sofreímos. Y cuando ya le echamos esto, le echamos una taza de agua caliente. Ya. Ya. Cuando estamos friendo. Cuando ya está más o menos listo ya. ¿No es cierto? Ya. Y ahí cuando empieza, ya hay que dejarlo destapado, dejarlo unos minutos. Y de ahí después le echamos esta. Que es la salsa de soya. Puede ser cualquiera. La salsa de soya para darle un sabor a la soya. Claro. Como dato es, siempre mantenga, después cuando está friendo, tape la ollita. O el sartén. Porque bota más juguito. Exacto. Y entonces después cuando le echamos el agua caliente, con demás puchones. Si eso está, yo le pego a la cocina. Entonces todo eso, más o menos, que son como cinco a ocho minutos. Ya. Lo sofreímos todo, le echamos una pizca de sal o el condimento que ustedes quieran tener. Y eso después lo dejamos enfriar. Y ya cuando tenemos la masa lista, que en la Katy ya... Sí, está listo. Está tiki-taka. No, pero bueno. Espérame la... ¿No me tenían fe? No, no te tenía nada. No, no le tenía fe. El Ramón no le tiene fe a la Katy en la cocina. Es que yo me he equivocado ya varias veces. Sí. Ya. Hoy le iba a pasar otro dato y se me olvidó el dato que le iba a pasar de la... Del pino. ¿De qué? Ah, yo sabí cómo hago las cosas. Cuando quiero hacer sofrito, no le echo aceite. Ya, ¿qué le echo? ¿Lo hacía así seco o no? No, no, así, al seco. Hay gente que ocupa... Trata de no ocupar fritura. Mantequilla. Y no, no le echo nada a la cebollita y un poquito de agüita, si es que. ¿Agüita no? ¿Eh? Ya. Igual que los huevos fritos me los hago al agua. ¿Sí? Sí. Son ricos. Sí, es rico. Y es sanito igual. ¿Sabes qué? Mi mamá lo hace en una bifera. Ya. Sin agua, sin aceite. Sin nada. Sí, solamente la caliente, se da el tiempo de que esté bien caliente la bifera y después lo aplica y quedan bien ricos. Ya. Entonces ahí estamos la masa ya. Y lo importante... Después... ¿Le pegáis a la cuestión, Ramón? Ah, ya sé el dato. Que aparte del condimento que le pueden estar es orégano, porque como tiene cebolla para deshinchar, le pueden estar orégano al pino. Y le da un sabor exquisito. Uy, se ve sexy un hombre amasando. Ya. Ya, ¿no es serio, Ramón? No, me pongáis nervioso el Ramón. Ramón, imagínate, hacemos un Titanic, yo me pongo así, te ayudo a amasar como de gol. Gózate. 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 Listo. Ahí estamos, eh. Vamos a ponerse a hacer figuritas. Uy, eso uno puede hacerlo igual en pareja, puedo cocinar en pareja. Sí. O con los niños, los niños igual le encanta. Tranquilo, yo no te voy a abrazar. Te ayudo con la avenida. Te ayudo de lejos nomás, Ramón. Ya, Ramoncito. A ver, le voy a estar en espolvoreadita. Oye, cuando son las 10.32 con la mañana, 10.32 de la mañana, mientras que nosotros preparamos la masa, ¿podríamos ir a una pausa comercial o no? No, si ya estamos listos. Estamos listos, que no vamos a ir a ningún lado. Es que todavía nos falta el espino, pues. No, pues sí, estamos listos. Estamos listos. Vamos a una pausa comercial. Ya vamos, entonces, vamos a una pausa. Mientras la Katy sigue jugando con la harina. Sí, pues nos vamos a una pausa comercial y ya volvemos tomando su matinal aquí junto al mar. Igual vamos a ir listos. Mientras que con Ramón y la Katy hacemos el amasamiento, por decirlo así. ¿Ya? Cortita la pausa. No se vaya. Manténgase. No se vaya. No vaya. Ya estamos de vuelta en nuestro matinal. Una cortita pausa. Recuerde que estamos también en nuestro canal de YouTube. Todo esto usted lo puede revivir en un solo lugar. El matinal aquí junto al mar lo busca en YouTube y listo. Estamos listos, Taylor, como dirían. Recuerde que puede mandar saludos a través del 0552 25 25 37. Saludar a toda la gente que está conectada con nosotros a través de www.antofagasta.tv, chiquillos, porque quiero mandar saludos especiales. ¿Sí? ¿A quién? A Curicó. A mi amigo Carlos Cerda, que está comunicado siempre con nosotros, que nos tuitea a través de las redes sociales. Así que, Carlos, este beso es para ti y también para Patricio, que nos está viendo desde la peguita. Así que, hartos cariños para ti, Patomaldonado, que viene todos los viernes. ¿Cómo se llama? Con la escatología y la teología. El Carlos Cerda es fiel seguidor suyo, ¿ah? No, espectacular. Él es un seguidor de varios canales nacionales, porque él es de Curicó. Entonces, ve Contimisión, Enconcepción. Hoy yo me estaba tratando de acordar el nombre de una persona que me encontré en una multivienda acá en Antofagasta. ¿Ya? Y que viene de Santiago. Viene de Santiago, es diseñadora. ¿Ya? Es una dama estupenda, rubia, que se me acercó mientras que yo estaba comprando un producto y nos tiró puras flores. Les mando saludos a ustedes, saludos a los chiquillos de acá del canal, que ella siempre nos ve. Llegó de Santiago hace poco y nos ve y le gusta el matinal aquí junto al mar. ¿Usted le va a mandar saludos a alguien, Ramoncito? A todos Chile, porque todos, desde Arica a Puerto Montt. A Punta Arenas, ¿ya? Y en Buenos Aires. A Puerto William. A Puerto William. ¿Ya? Y en Buenos Aires, que también lo están viendo, por la señal online, que es Antofagasta TV, no, Antofagasta.tv. Oye, ¿y la bobinda? ¿Se fue? No, no, pero está haciendo su... Ah, ya. Oye, ¿ustedes tienen amigos en España también, pues? En todos lados. Que les ven de todos lados del mundo. Sí, gracias a la señal online que tiene el canal. Somos secos. Oye, qué bueno, qué bueno, eso es lo que hace el Ramón. También el Cristian Peso, que va a estar más tarde con nosotros. ¿Ya? Que también estuve viendo un reportaje, me mandó por Facebook y después lo vamos a tratar de mostrar, porque nos ven... ¿A dónde? Él hace el enlace y por su página nos ven en el extranjero. ¿Qué pasa? Lo mismo con... Lo mismo con las páginas. ¡Hostia, voy a tener que hablar de todos los idiomas entonces! ¡Eso! Porque no tiene sentido entonces hablar como chileno. ¡Hostia, que tú sabes hablar de eso! ¡Hostia! O voy a hablar como gringo. Como gringo. Como latino. Que vamos a tener que aprender de las correas de toro. Sí. Bueno. ¿Usted estaba amasando algo? No, para hacer una, digamos, la receta completa. ¿Ya? Ya, para... No sé si está lista o ya no. ¿Está lista la receta chiquita o no? No, todavía no está lista, pero yo les digo, yo les menciono, no se preocupe. Ya, entonces para hacer la harina... ¿Cómo va a hacer la harina? Perdón, para hacer la masa, habíamos hablado que por dos tazas de harina se ocupaba una de agua. Una de agüita. O sea, si quieres hacer más cantidad, siempre dos por uno. ¿Y el pimentón, en qué momento lo echamos? El pimentón, cuando ya para la mezcla, le echamos el pimentón, echamos la pizca de sal, ¿ya? Y con agua fría siempre, todo mezcladito. Y deje de jugar. No, es que yo te miro porque te encuentro tan guapo que no te puedo mirar. No, eso. Me echaba rojo. El El Chris DJ anda en otra, ya. Sí. Anda peleando en otra. Déjalo que el piso. Esto es para hacer la harina. La masa, perdón. Para hacer la masa. Y después para hacer el pino. Ya, pero no te pones nervioso. Sí que me ponía nervioso. ¿No es cierto? Este ramo. Es que la musa es como guapa, así, aparte que es intelectual. Ay, muchas gracias. Y te habla. Y ahora está aprendiendo inglés, así que me suena. Ahí sí. Opendedor. Opendedor. Ya, pues, opende. Ya, entonces, habíamos hablado también. Opende de potty. El potty. Vamos, este el pino, que así queda, sofrito. Habíamos hablado que era pimentón, cebolla, zanahoria, la soya. Que primero se lavaba. Exacto, se lava siempre la soya. Y le echamos también salsa de soya. Ya, entonces. Ah, eso le da como la onda y el sabor rico, la salsa de soya. Sí, eso se encuentra como, esa carne se encuentra como carne vegetal o como carne de soya también, ¿no es cierto? Carne de soya. Ahora llegó una nueva. ¿Ya? Que es más grande. Porque esa ya como que viene más. ¿La del trozo? Usa más. Esa del trozo. ¿El trozo? Ah, qué rico. Pero, no, ya están peleando. ¿Quién está peleando? Ya. ¿Qué es flaquito? No te va a amar, empanada. No te va a amar, empanada. No, si es vegetariano. No, si es vegetariano. ¿Eres vegetariano, Johnny? ¿A dónde? ¿Se come los pedazos de carne? No, es que este es multi... Ya, entonces... Multi propósito, come de todo. Esa es la empanadita más o menos que se hace. Ya está la masa, es que ya estamos molestando con la masa para todos lados. No tengo que hacer la masa de nuevo. Es que lo estético no es lo de Ramón. No. Mira, mira lo que... Mira la empanada. Es una chaparrita. Mira la empanada. No, si estas son las verdades empanadas. Ahí va a que no se vean. Ahí están, por fin. Ramón, te las mandaste. Están un poquito morenas porque igual las recalentamos recién. Sí, pues yo no puedo comer cuando están muy morenas porque me muerdo los dedos. Oye, pero están ricas. Es que las calentamos recién. ¿Y eso se fría o se hornea? Se puede hornear o se puede friar. Yo en este caso la frío. Ah, pero la masa da para los ojos. La masa da para los ojos. Me encanta la empanada frita, de verdad que no hay nada mejor que la empanada frita. Oye, espectacular. ¿Dónde podemos encontrar la receta? La receta la vamos a subir, digamos, a YouTube. La pueden encontrar en el YouTube de Antofagasta TV. También en la página de Mi Receta Vegana. También la vamos a subir, la receta y el video. Y en animallibre.org, cualquier consulta. ¿Punto org? Y en Facebook. Ya, en Facebook me pueden buscar a mí como Ramón Zavala Tapia. Ahí yo les doy cualquier información. ¿La puedo probar? También en Estapia. También en Estapia. Porque somos tocayos. Ya, ustedes sigan y yo voy a probarla. Bueno, y esta semana vamos a estar haciendo talleres gratuitos el día sábado en Expo Arte Reciclaje, ahí en la Avenida Brasil. Ya, a las 4 de la tarde. Así que para que la gente se acerque. Y también vamos a estar en el campeonato mundial de bodywork. Y para que los vayan a... Déjale un poco ahí al... Oye, pobrecito, el John está saboreándose. Pasa, sale una empana, mirá. Ya, todo. Ahí, acércate. Ya, Johnny. Ay, Dios mío. Agarra, agarra. Ya, Juan Lion, aprovecha. Ya que estáis de paso el día. Sí, muchas gracias. Como siempre la pasamos bien. Ramón, te pasaste. Este aplauso es para ti. Está exquisita la empanada vegana y lo mejor que es pro animal así cuidamos también a nuestros hermanos menores y hay que tener respeto y cuidado. Bueno, para quienes comemos carne también a lo mejor hay que tratarlos con respeto. Esta es una gran alternativa. Una alternativa para empezar de poquito, ¿no es cierto? Sí, y ahora como se viene ya septiembre, vamos a estar, como decíamos más anteriormente... Con el pastel de papa, pastel de choqueo. Exacto, vamos a estar todas esas alternativas que son, digamos, acorde al mes. Oye, ¿sabes qué sería bueno? A la parrilla morrón con huevo. El pimentón con huevo. Usted sabe que yo no utilizo los huevos. No, ocupa el huevo. Ah, chuta. Ya, disculpe, ya me voy, lo siento. La embarré, ya. Perdóname. Perdón. Es que la gati es buena para el huevo. Perdón. ¿Al huevo? Me siento como el conejito de... Recuerde que el horro no utilizamos ni huevo ni productos derivados de la leche. Nada que ver. Cien por ciento vegetal. Y con razón el Ramón yo le decía, oye, un huevo, me miraba con una cara y me daba así. ¿Qué? Perdóname. No, no. Bueno, agradecemos la visita de Ramón el día de hoy y con Ramón también nos vamos a ir a un importante porque usted como cuida tanto los animalitos y le gusta, nosotros tenemos... Te va a...